Expo Tu Boda Expo Tu Boda, la exposición más importante de América Latina en su género desde hace más de 19 años se llevará a cabo los días 19, 20 y 21 de febrero en el Centro de Exposiciones World Trade Center de la Ciudad de México. La primera edición de Expo Tu Boda 2010 ofrecerá a sus visitantes una amplia gama de servicios, todo para que la boda de sus sueños sea una realidad. Este fin de semana los asistentes encontrarán todo lo que se requiere para una excelente e impecable organización, todo en un solo lugar. Expo Tu Boda Expo Tu Boda brinda la oportunidad a las parejas de armar todos los preparativos en un tiempo aproximado de 5 horas, ya que tienen acceso a más de 300 expositores orientados a brindar todo tipo de productos y servicios para este fin con los mejores precios del mercado. Más de 2,000 vestidos de novia serán exhibidos en pasarelas por las mejores casas de novia y diseñadores. Además, los asistentes encontrarán expertos en la organización de eventos. Podrán adquirir joyería, salones y banquetes, vinos y licores, florería, foto y video, invitaciones, muebles y decoración, música, ropa de etiqueta, accesorios, pastelería y hasta luna de miel, entre otros productos y servicios. Es importante resaltar que las empresas participantes ofrecen grandes descuentos y promociones solo durante el fin de semana en Expo Tu Boda.